Música Felices y agradecidos estaban los vecinos de Valles del Maipo que lograron adjudicarse los subsidios de mejoramiento de la vivienda. Gestiones por parte de la Oficina de la Vivienda de la Municipalidad y la Junta de Vecinos del Sector que les permitió a estas familias optar a este beneficio social donde podrán reparar o mejorar viviendas cuya tasación no supere las 650 UF. Este subsidio se postula complementando un ahorro previo del postulante de 3 UF unos 75 mil pesos y permite financiar la compra de materiales de construcción por alrededor de 1 millón 300 mil pesos para efectuar mejoras en la vivienda como techumbres, reparación de ventanas, pintura, pisos o instalación de artefactos sanitarios. Así lo explica Irina Leal encargada de la Oficina de la Vivienda. Hoy día estamos entregando el subsidio de mejoramiento de vivienda acá en la Villa Valles del Maipo Este es el tercer comité y primero con la Esquime que es la Presidenta de la Junta de Vecinos Postularon cerca de 32 vecinos y 28 obtuvieron el subsidio Algunos por razón los que no quedaron por tener ya sea doble propiedad o por el tema de la ficha de protección pero en general la mayor cantidad de los vecinos que postularon obtuvieron ese subsidio así que vamos a partir con la visita en terreno de parte de los profesionales para ver las partidas a desarrollar en cada casa y ver cuáles son los mejoramientos a realizar. ¿Qué tipo de mejoramiento van a poder realizar estos vecinos en sus hogares? Puede ser cambios de piso, cambios de cerámicos en muros, en pisos, puertas, ventanas todo lo que signifique un mejoramiento al interior de la vivienda. ¿Tiene un tope de dinero? Sí, son 58 UEF ya porque son 3 del ahorro más las 55 que entrega el Estado. El alcalde Ángel Bozón estuvo presente en la entrega y felicitó a cada una de las familias que lucharon por sacar adelante este subsidio. Conversamos con Jimena Moraga, presidenta de la Junta de Vecinos de Valle del Maipo II. Es una emoción muy grande por todos esos 28 vecinos que se ganaron el subsidio. Me hubiesen gustado los 30 pero bueno, así ellos saben el por qué no están acá. Y feliz, contenta, ya es un proceso casi de un año, de harto trabajo, de arduo trabajo pero doy el agradecimiento igual a ellos por la confianza que tuvieron hacia mi persona y hacia el municipio porque ellos, uno sin el apoyo de la Muni igual no es nada. O sea, nada que decir, hay muchos profesionales, la señora Irina, el Felipe, la Magali, que son hasta la CECI, que son las de la oficina de la vivienda que me ayudaron, me orientaron a seguir adelante y hasta sacar este proyecto para mis vecinos. ¿Qué le diría a la gente que todavía no confía en estos procesos, que no se atreve quizás a postular? Decirle que acá está la verdad, o sea, que crean, primero que nada que crean en la persona que tienen en el frente y decirle que esto es verdad y los invito a la vez para postular ahora en octubre. Se viene el próximo proyecto, digamos, y con solamente 82.000 pesos pueden mejorar sus casas y van a quedar súper preciosas. Así que le hago una invitación a todo ello y a creer, a creer nada más que creer. Estoy agradecido de la vecina acá, Jimena. Nos costó, pero al final logramos. Proceso largo, pero tuvo su fruto. Sí, tuvo su fruto y ahora no importa esperar un poquito más, pero ya hemos esperado lo suficiente y estoy muy agradecido. Estamos súper felices, contentas, algo que necesitábamos como familia y de repente uno no tiene la lucra en la casa para hacer los arreglos, así que esto nos viene súper bien. Fue un proceso largo, pero finalmente tuvo su fruto. Sí, obviamente que sí, fue largo, pero aquí estamos muy agradecidos del alcalde, de la presidenta de la Junta de Vecinos, que si no hubiese sido por ella tampoco hubiésemos logrado lo que hemos logrado hasta ahora. Ah, sí, bueno, porque te va a ayudar para la casa, entonces a tratar de tener un mejoramiento en toda la familia. Fue un proceso largo, pero ¿qué le diría a los vecinos que todavía no se atreven a postular? No lo encontré largo porque encuentro que fue demasiado rápido como para este comité, así que postulen y arriba el ánimo. Perfecto, ¿tiene pensado qué hacer en su vivienda, qué mejora va a hacer? Sí, quiero cambiar las puertas como parte principal y cambiar toda la cerámica del baño y ver qué más puede alcanzar. Para poder optar a postular a este tipo de beneficios sociales de subsidios de la vivienda, debe dirigirse a la oficina de la vivienda municipal ubicada en calle Carlos Condel 421, a un costado de la municipalidad.